A ver, Raúl, ¿qué has trabajado tú aquí, dices? Bueno, esto, no sé si son estorninos... ¿Tordos? ¿Tordos? ¿Qué va? No, pero va a ser tordo. El tordo y el estornino, más o menos lo mismo. Cuando el grajo vuela abajo... ¿Qué pasa? Primo, hermano. Que hace un frío del carajo, dices. No, pues esto pasó en la romareda. ¿Qué tiene que ver un grajo con un tordo? Cuando eso sucede, hay que recoger muy rápido, como este operario. Yo no sé si esto es... Parece un caracol. ¿Por qué lleva mochila atrás? Yo no sé si es explotación laboral, pero fíjate lo que es esto. Uy, uy, uy. No, no, a mí me parece tremendo, tremendo. Lo mismo que esto. Bueno, 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 bueno. Eso es increíble. Fíjate, Santi, Ancelotti como entrenador. Y ha pasado Benítez antes que Zidane. O sea, se han olvidado Zidane. Eso es increíble. Tremendo que todos los se hayan enterado. Eso es un mensaje que está mandando el marcador. Y mira lo que decía Sergio Ramos. ¿Qué decía? Buah, curioso. Vamos ahora con lo bueno. Karim Benzema está en racha. Sí, es cierto que siempre que los de arriba están con la pólvora mojada, pues es bueno para nosotros. ¿Cómo? Sí, es cierto que siempre que los de arriba están con la pólvora mojada, pues... Fijaos esto. Momento mágico, ¿no? Mira ahí en Mallorca. El marcador. Le ha pedido si se quiere casar con él. Estas cosas que tiene la gente de hacer. Ella es un poquito más tímida que él, ¿eh? Ha dicho que sí. Ha dicho que sí, pero ha dicho que sí. Ella es un poquito más tímida. Hombre, ¿cómo te pagan a pedir mano en mi talca? ¿Y ahora qué haces poniéndose rodillas? Hombre, porque faltaba el anillo, Ponsetti. La madre. Ellos muy románticos, pero fijaos en una imagen, en la imagen ahora mismo de Dimoni. Y no lo podía haber escogido en una ensayimada. Ya va siendo hora, Ponsetti, que le pidas tú la mano a una. Fíjate, Dimoni. Ya va siendo hora. Pensando en la noche de bodas. Pero fíjate, Dimoni. Qué guarro. Dimoni, guarro. Guarro. Bueno, ha llegado carnaval. Esto ha llegado un día, he dicho en elche. Me voy a ir con mi dinosaurio. Entre las piernas. Bueno, ahí tiene las piernitas por fuera, pero no sabemos cómo lo mueve el dinosaurio. Lo doma bien, ¿eh? Bueno, bueno, ahí estamos. Una cervecita. Sí, pero no se pueden entrar cervezas, ¿no? A los estadios. Se tendrán que vaciar. Del chino, dice que es. Del chino. Se lo han currado, ¿eh? Tienen hasta el taponcito. Cerveza no se puede entrar en el estadio. Era en Gijón. Y estos son los Spiderman y todos estos que estaban en Gijón, precisamente. A Cañizare. A Cañizare. A Cañizare. Yo creo que estos habían bebido las cervezas. Yo me iría a Gijón ahora mismo, ¿eh? ¡Epa ahí! ¡Epa ahí! ¡Epa ahí! ¡Epa ahí! ¡Epa ahí! Se han envalentonado. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la prima de Videtti, ahí en vivo, tiene también su público. Hombre, es que ya hubo unos vigueses en Gran Canaria. Y esos calamares. Que la semana pasada nos hicieron algo parecido. Son calamares que se lo han currado, no sabemos dónde tienen la tinta, pero fíjate. De algún lado para tener la tinta. Claro, pero la prima de Videtti está rodeada, pues, ¿este es Asteris o Vélez? Cualquiera. Cualquiera. Hay canciones para animar a la prima de Videtti. Y siempre aparece algo clásico. Y los turantes. ¿Pues qué dices? Ahí está. ¿Disfrazados o de verdad? No, esto es verdad, esto es España. Esto los han sacado de un museo, ¿aún existen de los de la tuna? ¿Qué me dices? Esto es España. ¿No os gusta la tuna de verdad? A mí me encanta. A mí también, ¿eh? Yo siempre tengo una moneda, mínimo una moneda. A mí me encanta la tuna. Que empiezan a imitarle. Claro, bueno, ahí estamos. Bueno, más que un palmerín es una maceta lo que se ha puesto en la cabeza. ¿Eso que son lechugas o qué es? ¿Palmerín? No sé, es una maceta, tío. Palmerín B, la otra cara de palmerín. Pero parece, es verdad que es una maceta. Una palmera no es. Esa hoja no es de palmera. Pues se le puede, se agarra la maceta porque dicen que salte es imposible, ¿no? Se puede caer de bocas. Pero antes, este es el león de Caliente. De la Atleti. Callizales, con las increpadas que se ha llevado aquí, habla bastante bien del Atleti. Es lo que más me gusta. Callizales, ponchetti, que eliges más los goles. ¡Vamos! ¡Se pía uno de la Atleti! ¡Te lo dije, que los eliges más! ¡Maradena ha vuelto a San Mamés! Muy bien, estoy buscando a Andónigo y Cochá para hacer las pases con vos. 20 años no son nada, 20 años que son. Bueno, este se ha fumado 12, porque es 32 años. ¡No me hace 10 años! ¡No me hace 10 años! Yo iba a decir 20 años, ojalá, pero si hace mucho de aquello. ¡No me hace 32, pero ahí está haciendo sus caras! ¡No te hace de verdad! ¡Alf! ¿Os acordáis de Alf? ¡Hombre, claro! ¡Alf! ¡Tecnología punta, hilo de pescar! ¡Se la curra! ¡Con un hilo de pescar! ¡Y la cabeza que es cartón clupo! ¡Pobre Alf! ¡Mira, mira! ¡Porque es duro como una piedra! Pero bueno, intentamos que nos dejen entrar, que un día es un día. Un caso de bicicleta. ¡Un sillín de bicicleta! Así, si por ejemplo se me cae un cacho del techo de San Mamés, que he visto que se ha caído hoy, pues con suerte no me mata. ¡Y Al tenía razón! ¡Porque fijaos el viento que hacía ayer y va, y se caían las chapas del tejado! ¿En serio? ¿Y cómo las agarraban? Pues, yo te voy a decir una cosa, eso es peligrosísimo. Muy peligroso. Que se haga el cuello. Muy peligroso. Ayer pasaron tensión los operarios del Atlético. ¿Os acueráis del hombre del 600 de Málaga? Lo ha enraptado. Lo ha enraptado. ¿Se ha encuestrado por parte de quién? Bueno, por estos... Pero que le dicen, lo vamos a llevar al fútbol. Que le gusta el Málaga. Claro. Siempre hay algún subalterno. Este es un guiri que se ha quitado zapatos. Te iba a decir, tiene pinta de guiri. Pero fíjate la cara del del 600. Del secuestrado, ahí. Mira el guiri, se lo pasa de maravilla. Si no sabe ni lo que le están diciendo. Mira el del 600. Sí, pero si le tienen atado de manos. Estos son los amigos del guiri. Esto sí que se lo pasaron.